Y continuando con nuestra programación, estoy encantada junto a un gran músico percusionista que viene a darnos una propuesta maravillosa, me refiero a Danilo Arroyo y tiene una propuesta increíble, como digo yo, Niuka Xungo. Niuka Xungo, mi corazón en idioma quichua. Ya, bienvenido, bienvenido Danilo, nos da mucho gusto tenerte acá, porque es algo diferente lo que vienes a traer. Sí, es algo diferente, es algo nuevo, es una propuesta y una fusión con sonidos andinos, con sonidos del inti-rhyme, con sonidos del zapateo, del baile del inti-rhyme, con cantos en quichua y en español, como una manera de vivir a un Ecuador globalizado, un Ecuador multicultural, aceptando que no tenemos más de 14 idiomas, más de 14 nacionalidades. Entonces, el momento que yo quería experimentar y hacer música ecuatoriana, obviamente me llevó a vivir estas experiencias con más de ecuatorianos que tienen una cultura increíble. Es tan especial el hecho de que podamos integrar, la multiculturalidad que tenemos, Danilo, hace que nos podamos integrar y no que nos separemos, sino que podamos integrar y de esta integración sale un amor hacia nuestra tierra y nuestra música y nuestras raíces, algo especial y que puede estar interesando mucho a la juventud, que comúnmente no acepta esto. Sí, exactamente. Espero que este tipo de música que estoy haciendo llegue también a las nuevas generaciones y que les junten con estos sonidos ancestrales, con estas tradiciones ancestrales. La manera que yo hago música también es con máquinas de ritmos y computadora y trónicos, que es lo que la gente, los chicos de la nueva generación están como acostumbrados ahora a escuchar, pero qué bonito poder tener la oportunidad de mezclar con estos sonidos ancestrales y de estas culturas tan importantes que sí, espero que les guste y que lo hagan suyo. Danilo, háblanos un poquito de tu trayectoria. Conversábamos tras cámaras, que son varios años ya los que estás y comenzaste muy niño. Sí, tuve la oportunidad de ya los 12 años de estar subido a los escenarios y haciendo giras y presentando música. Ya son más de 25 años en los escenarios. Mucho de esta carrera ha sido como músico de soporte para muchos artistas. Por ejemplo, sigo trabajando con Juan Fernando Velasco desde sus inicios, he grabado discos para muchos artistas, he salido de gira, pero este ya es mi proyecto personal en donde pongo ya mi corazón y digo, y mi voz, ¿no? Es como una manera de expresión y una responsabilidad también como músico de expresarme y dejar también lo que soy yo, como sonaría, algún rato me preguntaba, ¿cómo sonaría Danilo Arroyo después de grabar tantos discos para otros artistas? Y bueno, este es el resultado, ¿no? Una experiencia multicultural, una experiencia ecuatoriana, una experiencia contemporánea. Yo creo que es un proceso en el cual todos los músicos inician, de alguna manera inician, bueno, voy a dar apoyo, pero la necesidad de expresar tu alma hace que llegues a esto. Exactamente, sí llega un momento en donde uno se cuestiona y dice, bueno, ¿y a qué sueno yo? ¿y cuál es mi propuesta? Y bueno, me llegó a mí y fue por eso que tomé esta decisión de qué es lo que quiero hacer y lo primero que vino fue, quiero representar que soy ecuatoriano, quiero representar a la cultura ecuatoriana en mi música, me siento muy orgulloso de lo que soy y por eso fue que tuve que hacer estos viajes de conexión y de creación con gente tan querida, con culturas tan bonitas que son todo esto, este conjunto de culturas es lo que es el Ecuador y esa es la fuerza más grande que tiene nuestro país. Bueno, ahora estás con esto que es Quichua, ¿no es cierto? Quichua, es una experiencia hecha con la comunidad Quichua en el Imbabura, ahí estamos viendo el video que fue una interacción multiartística con varios compañeros músicos talentosísimos de allá, Mari Caz en el baile, está Carolina Bautista que es la cantora, que es la que hace los cantos en Quichua, muy bonito la verdad, muy orgulloso de poder presentar esto y compartirlo con todos ustedes. Me encanta el hecho de la mezcla y la fusión que has conseguido, es algo maravilloso porque tiene una riqueza que hace que uno se sienta vivo y esto es mi patria. Exactamente, exactamente. Hace un tiempo vine a compartir lo que fue la experiencia Sáchela, que fue el primer promocional que tuve la oportunidad de compartirlo en Cuenca y también muy bonito, una música de marimba y con cantos en idioma Zafiki, que es el idioma de la comunidad Sáchela. Y ahora estoy preparando un nuevo video y una nueva música que espero venir a compartirles pronto, sí que es una interacción con la cultura del Valle del Chota y los ritmos de la bomba, los ritmos ya afros que nos permiten bailar y todo, entonces muy bonito la verdad, estoy muy contento de estar en Cuenca, coincidí con las fiestas, así que nada, le he pasado muy bien en Cuenca, está lindísimo y muchísimas gracias siempre de abrirme las puertas. Qué lindo, qué lindo tenerte acá y que seas un representante de esta manera para nuestro país, es un orgullo tenerte. Pero ahora cuéntanos, ¿qué se viene para Danilo? Estoy cerrando ya mi primera producción discográfica, va a contener 10 canciones, varias experiencias, una de esas con la música esmeraldeña, también algunos remixes con música esmeraldeña, con bomba, el ritmo del Valle del Chota, con música quichua también, con sonidos modernos y electrónicos, y también la experiencia de Sáchila, y estoy presentando también mi show en vivo, que es algo que me tienen en este momento trabajando, que va a ser una interacción también entre músicos, danza y visuales, espero también poder estar en Cuenca pronto, hay intenciones de venir al Día de la Música, que es un día muy importante acá en Cuenca, entonces nada, contentísimo, siempre con muchas ganas de compartir esto con todo el público. Qué lindo Danilo, saber de ti, conocer todo lo que estás proponiéndonos y hacernos sentir parte de esto, porque yo creo que algo que se consigue con este tipo de proyectos es hacer que la gente, que el público diga, eso es mío, yo lo tomo. Exactamente, en este momento el mundo está tan globalizado y nos exige tener esta identidad, y el Ecuador tiene muchísimo, tiene de sobra, es un universo cultural, entonces sí, invito a todos, no solo los músicos, sino que todo tipo de áreas que siempre tengamos este tipo de, escojamos siempre, representarnos primero lo nuestro, de tener primero al Ecuador en cuenta como algo nuestro, porque también sabemos que hay muchas culturas, hay muchas cosas muy bonitas de todo el mundo, que a veces las están primero que lo nuestro, entonces sí, nuestra identidad yo creo que tiene que ser nuestra bandera. Necesarísimo, Danilo, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde sabemos de ti? Redes sociales, por favor, tu música. Sí, por favor, les invito a que visiten mis redes sociales, estos videos de estas experiencias, también hay unos micro documentales de cómo se logró estas experiencias, en YouTube me pueden seguir bajo Danilo Arroyo, también en Facebook hay una página bajo mi nombre, Danilo Arroyo, en Instagram me gusta mucho la fotografía, así que estoy subiendo todo el tiempo videítos o fotografías de estas experiencias, de estos viajes, y también en Twitter, en SoundCloud, donde está la comunidad de músicos, así que nada, les espero, visítenme por favor y sean parte de esta aventura. Gracias Danilo, gracias por esa invitación y estamos seguros que el Ecuador entero está apoyándote e impulsándote a que llegues más lejos. Muchísimas gracias. Unción Televisión siempre abierta para ti, esta que sea tu casa en Cuenca. Muchísimas gracias, sí, me siento como en casa, muchísimas gracias por la apertura, y a toda la gente de Cuenca, les mando un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto con nueva música. Danilo Arroyo, aquí con nosotros de Vive Unción, muchísimas gracias Danilo, y nosotros vamos a dar paso a la tía Marle, que llegó como siempre con los mejores platillos, vamos a ver qué nos prepara hoy. ¡Gracias!